San Sebastián de los Reyes volverá a premiar los proyectos educativos más innovadores de los centros públicos del municipio. Hoy se abre la participación para la cuarta edición de estos Premios a la Innovación Educativa, con los que el Ayuntamiento reconoce la labor de la comunidad educativa, los centros públicos y los profesionales que trabajan en ellos, y su contribución a aumentar la calidad de vida en esta ciudad. Con estos premios, el Ayuntamiento trata de favorecer el conocimiento e intercambio de experiencias de innovación, así como de impulsar iniciativas que den respuesta a los retos del entorno educativo, nuevas metodologías pedagógicas, medidas para potenciar nuevas habilidades y competencias en el alumnado, nuevos métodos para favorecer la convivencia, la solidaridad y la cooperación, acciones para detectar y acabar con comportamientos discriminatorios o para trabajar el desarrollo sostenible, la integración de las tecnologías de la información que faciliten el aprendizaje, proyectos con estos y otros contenidos pueden presentarse a esta convocatoria, tantas candidaturas como se considere conveniente y con el único requisito de contar con el visto bueno de la dirección del centro por el que se presentan. Estos premios tienen dos modalidades y cada modalidad tiene un premio principal dotado con 5.000 euros y tantas menciones especiales como estima el jurado. Las bases completas y el formulario oficial para participar se pueden descargar en la web municipal. Las solicitudes se pueden entregar a la Delegación de Educación hasta el próximo 5 de noviembre.